Vamos a ir con imágenes que tienen que ver con lo que ha sido el tanto del futbolista carlos pasense, Franco el Mudo Vázquez. Hoy tuvimos la presencia de otro futbolista también de Villa Carlos Paz, que hoy por hoy viste la camiseta del Pirata. Estuvimos con Bruno Zappelli. Bueno, el Mudo Vázquez también jugó con la camiseta del Celeste y hoy tuvo la chance de marcar un tanto con el Sevilla después de mucho tiempo sin jugar en la Liga de España, en la victoria de su equipo contra el Elche. Y el Mudo Vázquez se emocionó en el final del encuentro, digo por el significado, es el último año también que tiene Vázquez de contrato con el conjunto sevillano y por todo eso se emocionó después en el final del encuentro. Nos encontramos la próxima semana, ¿te parece con más información? Hasta la próxima semana, Juan. Bien, el cierre con las imágenes entonces. El tremendo golazo de taco que hizo el carlos pasense Franco el Mudo Vázquez, hoy en la victoria de su equipo el Sevilla jugando en condición de local. Chau, que sea bien, hasta la próxima. Gracias. El Mudo Vázquez ¡Pedazo de gol del argentino! Entró la pelota llorando, entró el balón con muy poquita velocidad dentro de la portería de Edgar Badía, como degustándose tras el toque de espuela, tras el toque delicioso del argentino. Ahí ve la jugada de Oliver que está haciendo un partido extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!